Hola Richie 0,0 Amigo, gracias por el regalo que me mandaste con Mauricio La verdad que es un trabajo impresionante Me dejaste helado porque eso no se hace Hay que querer mucho a una persona para hacer lo que hiciste Yo te agradezco con el alma, en nombre mío De mi familia Y lo voy a guardar con todo mi amor Con todo el cariño que le pusiste vos Y cuando quieras estás invitado a Duay cuando se te ocurra Eh maestro, o si no nos veremos en España Pero quiero darte un abrazo Quiero festejar también el trabajo que hiciste vos Porque la verdad que hay que querer, como te dije antes A alguien para ser semejante, semejante laburo Te mando un abrazo enorme Y nos vemos Richie, te quiero mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!